Hola, saludos a las personas sordas de Colombia. Esta información es sobre la Fiscalía. Muchas personas sordas en algún momento han acudido a solicitar los servicios de esta entidad, han recibido una citación, se encontraron en proceso judicial o han hecho alguna denuncia, y al acudir a la Fiscalía se encontraron con dificultades en la atención y comunicación. Por esta razón, FENASCOL y la Fiscalía han acordado este procedimiento. La persona sorda que se encuentre con barreras de comunicación durante procesos de captura y legalización, privación de la libertad o al realizar alguna denuncia ante la Fiscalía, tiene derecho a solicitar el servicio de interpretación a esta entidad. Ante esta solicitud, la Fiscalía se comunicará con FENASCOL para agendar el servicio y garantizar que un intérprete de lengua de señas colombiana esté presente durante el proceso. Este servicio no se presta en todo el país, está disponible en las regionales Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Amazonas. El listado de municipios a los que pueden acudir lo encuentran adjunto a este video. FENASCOL sigue trabajando y haciendo incidencia para garantizar el derecho a la comunicación de la población sorda. Basta de la Comunicación Basta de los que pueden acudir lo encuentran adjunto a Steve Puente. Basta de la Comunicación